Saliendo de Naucalpan, región Naucalpan, miércoles 27 de diciembre del 2023, que costumbre decir la fecha verdad, bueno para documentar el vídeo, travesías urbanas México DSS saliendo de San Bartolo, de el molinito Naucalpan, con dirección hacia Indios Verdes, río Acuaducto, por ahí por donde está la Septran, Indios Verdes, el cablebus línea 1, y pues voy saliendo de Naucalpan, te invito a que conozcas el recorrido, como me manda este Google Maps, aquí es la calle Venustiano Carranza, me manda que me entronque a la avenida calle Esfuerzo, pues mira una calle combinada en zona industrial con zona habitacional, pues hace que hay industrias y viviendas particulares de ciudadanos particulares, una zona de mucho trabajo, el área de Naucalpan, una zona industrial, una de las principales zonas industriales del país, podríamos decirlo así, Naucalpan, sí, y pues su gente muy bonita, seguidora incondicional de la lucha libre, muchos recintos de lucha libre por aquí, en donde se vende, muy buen espectáculo de lucha libre, vamos y continuamos aquí en esta vialidad llamada Avenida de las Torres ya, chécate, voy a tratar de quitar ese movimiento con el estabilizador de este dispositivo, ve cómo son zonas industriales, veníamos en la zona habitacional y aquí ya te salen zonas industriales para incorporarme y cruzar lo que es periférico, área norte, cuántas industrias hay por aquí, mucho, mucho trabajo, yo recuerdo que he venido a buscar trabajo por aquí y pues si lo hay, nada más que no convienen a mis intereses, eso de que te proponen de trabajar bajo presión, bajo periodos de nervios y tensión, está medio cabrón, así como que ya te están condicionando, frustrando antes de entrar y pues finalmente es un, ¿cómo se llama?, un hostigamiento laboral, o sea como que una forma despectiva, ¿no?, de pues vas a trabajar pero bajo esclavitud, está medio cabrón, voy a virar aquí a la Avenida Primero de Mayo, saliendo de Naucalpan, dejo Naucalpan y me meto hacia lo que es, en tronque, hacia allá donde está, puente vehicular que cruza periférico, ya dejé en Naucalpan, molinito, derecho iría hacia las armas, paradero cuatro caminos, pero yo me voy hacia la Primera de Mayo, Toluca, para ir hacia lo que es, río, acueducto, indios verdes, travesías urbanas, México DSS, gracias por tu preferencia, porque fíjate que el canal ha subido y todo es gracias a ti, de verdad, de coraza, este es tu canal, dejo los comentarios abiertos para que, pues, dejes tus comentarios y platiquemos, interactúa, por favor, esa es la intención de este canal, dame tus puntos de opinión, tus puntos de traslados, cómo es en tu ciudad, localidad, la zona, corrígeme, porque muchos me corrigen, que la reticajeteo, que no sé andar en las calles, que no sé explicar, pues, es que la neta, no soy Google Maps, no soy un map, no soy un guía roji, simplemente, pues, conforme voy viendo, es lo que te voy transmitiendo, y lo hago de coraza a un, una persona videoaficionada, y, pues, ¿qué le hacemos? Dale like, comparte, suscríbete, está del queque, para ingresar a la vía rápida, entonces me voy por la lateral, un poco de movimiento, ayer andaba por aquí, pero fui hacia Cuautitlán, Iscali, ahorita saliendo de Naucalpan, y voy hacia lo que es Gustavo Amadero, Indios Verdes, pues, bien, 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 ya voy aquí incorporándome a esta avenida, vía Gustavo Vaz, ya salí de Naucalpan, periférico, y, pues, para incorporarme, hacia lo que es, y dirigirme hacia, vía Gustavo Vaz, rumbo a Gustavo Amadero, pues, mira, continúa este video, aquí está la, vía rápida, que me va a incorporar, a la, autopista Naucalpan, Ektp, ahora voy de regreso, hay un video, de inicio, en donde, incluso, le introduje, música sonidera, y, pues, aquí inicia, el tramo de Cuota, de la pista, vía rápida, Naucalpan, Ektp, para salirme, a cinco kilómetros, aproximadamente, al eje central, la neta, es que te ahorras, un buen de tiempo, fácil, 40 minutos, para salir de Naucalpan, y dirigirte, a la Gustavo Amadero, Ciudad de México, una vía rápida, chingona, como por ahí dicen, sus spots, que la neta, me cae mal esa persona, o sea, yo, no digo vulgar, pero, pues, soy X, ¿no? y si tú eres una imagen pública, que vas, y quieres dirigir el país, como que sales con tus nadas, de Xilón, esas nadas que, pero bueno, hasta ahí nada más, ¿no? ya sabrán, voy, continúo, esta realidad de tres carriles, con un acotamiento corto, espacio pequeño, eh, resguardado por un área de bosque, un área verde, una reserva ecológica, aquí a la izquierda, muy bonita, que pertenece, parte Estado de México, y parte Ciudad de México, he tenido ganas de venir a entrenar ahí, y lo voy a hacer, quiero venir a trotar, incluso también tengo ganas ya de ir a trotar, a los viveros de Coyoacán, ya hace un ratito que no voy, y ahorita pues ni ir, porque se siente mucho frío, la verdad, eh, como está muy boscoso, y mucho árbol, la humedad se concentra demasiado, pues entonces, aquí voy, vía rápida, Naucalpa, Necatepec, Ciudad de México, Gustavo Amadero, para salirme, en Eje Central, sigue viendo el video, y gracias por tu preferencia, es en esta salida, para incorporarme a Eje Central, aquí si debes de ponerte en trucha, porque si te pasas tantito, te perdiste ya bien cabrón, y regresarte otra vez, en vía rápida, es un desmán, entonces, ten precaución, por favor, 100 metros, rama 3, macro, libramiento, mexiquense, como pagas con TAC, bueno yo en lo personal, pagué con TAC, ya pasas rápido, y te incorporas a lo que es, el Eje Central, Lázaro Cárdenas, y de aquí, vamos hacia, Indios Verdes, Gustavo Amadero, Plaza, Vista Norte, Travesías Urbanas, México, de SS, ya sabes, el pata de perro, el que le gusta andar de pinche vago, pata de perro, chulada afuera, ando trabajando, ando trabajando, honorablemente, 100%, chulada pata, por ahí nos vemos el 6 de, enero 2024, Arena López Mateos, hice un videito de publicidad, bien chingón, te recomiendo que lo veas, neta, de 10, realidad, 100 metros, Politécnico, voy a dar vuelta aquí, en eje 6, Norte, Avenida Miguel, Otón, Otón, muchos chiquillos, de edad, adolescente, jóvenes, que se cruzan las avenidas, de forma imprudente, los semáforos de forma imprudente, y si a eso le agregamos, que mucho joven, también anda en motos, menores de edad, y causan, accidentes, si eres joven, adolescente, y ves mis videos, bájale de ojos, porque, pues no eres dule, entonces, hay que cuidarnos, como peatón, debemos de tener esa cultura, mejor llegar, y nunca llegar, si vas rápido y a la prisa, pues aquí estoy virando, para incorporarme, a lo que es, esta vialidad, eje 6, Norte, Avenida Miguel, Otón, para después, dar vuelta, en Miguel, Bernardo, y así dirigirme, aquí ya es Gustavo Amadero, ya salí del Estado de México, de Neucalpan, hoy fue la pata de perro, andar en Tlanepantla, en Neucalpan, y Gustavo Amadero, bonita, nuestra ciudad de México, bonito el Estado de México, con sus altas y bajas, pero bueno, que le hacemos, nadie no es perfecto, en cuestión de, controlar una ciudad, y una entidad, por aquí es en donde pasa, el cable bus, línea 1, está la terminal de autobuses, Norte, también es un área de, industria, y habitacional, muy amplia, que estoy virando, para incorporarme, a la vialidad Bernardo, y así continuar, con mi trayecto, por la vía, de Bernardo, en Gustavo Amadero, Ciudad de México, vemos aquí al lado, de la derecha, la escuela del DPN, llamada Zacateco, platicame, de donde eres egresado, en donde estudiaste, igual, si tienes primaria, nada más, secundaria, no importa, tú mencionas, estuve en la primaria, tal, yo estuve en una primaria, que estaba ahí, por el metro viaducto, en la calle de Coruña, llamada Julio Di Vela Barragán, ya estaba yo en el segundo turno, despertino, y era así como que, una primaria para, pues, los trabajadores, porque mi grupo, era de siete personas, y ya todos estábamos grandes, íbamos en cuarto, tercero, yo tenía, diez años, once años, entonces ya, rebasaba la edad, del grado que, en el que iba, entonces, no hay pena, concluí mi carrera, a través del sacrificio, y el esfuerzo, pero si tú no tienes, alguna profesión, o una carrera, no importa, no hay que ser despectivos, no a todos nos fue igual, en la feria, en la vida, y hay que, mostrar tal cual somos, naturalitos, y además, la neta, un título, una cédula, o una profesión, no te hace más chingón, sí, te da un poquito mejor, de calidad de vida, y todo eso, en cuestión de aprendizaje, y conocimiento, pero, pues en fin, hay grandes personas, personas que, pues por equis o yerba, son no, tienen estudios, pero son, grandes empresarios, y muy exitosos, en la vida, y hay quienes, estudiaron, profesiones, de carreras, de años y años, y están de taxistas, de Uber, carniceros, veniendo carnitas, en los tianguis, o en los tianguis, trabajaron, es un trabajo, totalmente honorable, y respetable, pero pues porque, porque también las oportunidades, de las profesiones, no son las mismas, para todos, entonces, sin pena, platicar abiertamente, y no hay que ser despectivos, ni discriminatorios, no a todos, nos va igual en la vida, bueno ya, el preámbulo, ya sabes, el comercial, de verborrear, no dicen muchos cabrones, o de superación profesionales, ale madres, pero bueno, cada quien es un punto de vista, a veces tomo estos videos, para sacar la catarsis, ya sabes, no, por ejemplo, yo soy contador público, y ando vendiendo los tianguis, vemos ahí las campanitas, mira, las esferitas, del cable bus, línea 1, que es de Indios Verdes, a Cuauhtepé, Barrio Alto, chulada, mira, 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 como se ven, travesías urbanas, México DSS, llegando al cable bus, Indios Verdes, vista norte, carajo, vamos a ponerle, más cerquita, el zoom, vamos a esperar, que pase otra, recuerda, que a estos se les dan mantenimiento, constantemente, bebe, bebe, un espectáculo bonito,